Tanto a nivel de gol como figura, ustedes tienen voz y voto en este juego, así que vamos a hacer la fila. Fiscal, vamos con los candidatos. Sí, si te parece, vámonos a empezar con el gol de la jornada. Vamos a conocer como es costumbre a cuatro candidatos que hemos seleccionado de los diferentes equipos y lo que vimos durante el fin de semana hubo bonitos goles. Y también, ¿quién se ganará la figura de la jornada? ¿Quiénes fueron los más determinantes en sus equipos? Te tiro la pelota a ti, Álvaro. Muy bien, pero última jornada de esta primera fase de grupos, vino y se fue y nos dejó esto. Lo mejor de lo mejor. Y vamos a arrancar con el mejor gol de la jornada. Aquí los cuatro candidatos a mejor gol. Tenemos Eduardo Rodríguez del Marte, Guillermo Estradela del Paz, José Peña de Chalatenango y Kevin Reyes del Santa Tecla. Vamos a arrancar con Eduardo Rodríguez. Y por favor, cuando puedan, démosle play a lo que es uno de los cuatro candidatos al mejor gol de la jornada. ¿Alguien quiere cachar este? ¿Y quién más? Yo se lo iba a dejar a Mr. Bird. El estandarte del Marte, Eduardo Rodríguez. Bueno, al ave nacional. Sí. ¿Cómo no? Pájaro. ¿Te gustó? Bombazo. Bombazo. Riflazo. Muy bien, muy fuerte, mucha potencia, muy buen gol. Golazo. Y se lo mete al lado del portero y eso demuestra que iba con mucha potencia. Y Daud es un arquerazo, ojo. Daud es un arquerazo. O sea, va bien la trayectoria del balón, Daud intenta estirarse y en el último espacio. Si no lleva mucha potencia, yo creo que lo ataja el portero. Yo creo que el arquero no se lo esperaba. Yo creo que ni lo vio, Álvaro. El arquero ni aunque campara en Hamaca tres semanas antes. Gol de bombardero. Y Eduardo, tranquilo. Álvaro, ¿por qué? Eduardo Rodríguez desafió la humanidad de la barra. Sí. Por el amor de él, yo creo que quien se quería poner enfrente dijo, no gracias. Muy bien, ese es el primer candidato. Y que se me hace que es justamente eso, el más fuerte de los cuatro candidatos, pero hay más. Revisemos Guillermo Estradera del Paz, por favor, que lo cachan eso. ¿Quién más? ¿Por qué me ven a mí? No sé los colores. Vamos a ver entonces el de Guillermo Estradela. Acá la salida que intentaba el cuadro de Sonsonate, mala. Roba el balón, el cuadro fascista. Inicia la jugada precisamente Estradela. Allá va el movimiento a la espalda precisamente de los defensores. Gran asistencia. Es medio gol la asistencia de Wilma Torres sobre Guillermo Estradela, que define muy bien sobre la salida del guardameta, cruzándolo completamente y así se pone entonces dos a cero. La virtud es que hace el pase y acompaña, porque otro hace el pase y se queda parado. Gran rompimiento. Ahí hace el paso y va a recibir. Gran olfato. Y bueno, y lo mete al otro palo. Exactamente lo que quería hacer, ¿no? Y creo. Así tiene que ser. Claro. Muy bien. Pasemos a la tercer cambio. Este es uno de mis favoritos. Vaya, fiscal, por favor. Le pongo mi fichita al Puma Peña. Es un goleador que se está reencontrando con la portería contraria, es decir, está notando goles. Tenía ya muchísimo de no hacerlo y en este torneo ha empezado muy bien con el pie derecho. Yo creo que en este partido vimos cómo se conjunta de bien por la banda derecha desbordándose aquí el Rivas y un centro muy preciso para el Puma Peña, que desde el centro aparecía para poner el gol a favor de Chalate. Sí, ya habíamos visto una jugada muy parecida anteriormente en este mismo partido en el que el Cheque hace muy buen su labor por la banda derecha, ganando los espacios, ganando a los rivales, a la defensa y en esta vez el Puma pues no se equivoca y al minuto 38 ponía a Chalate arriba en el marcador. Bien fácil hicieron ver, ¿no? Sí. Sí, la combinación y el Puma cómo aguanta la marca también. Eso es lo que tienen que tener los número nueve, ganar la posición al defensa. Si bien se le anticipa y muy bien. Un par de goles ahí de jugadas colectivas bien interesantes. Muy bien. Nos vamos con el cuarto y último candidato, Kevin Reyes, del Santa Tecla. Nos vamos con la periquita de acá. Vámonos, vámonos a las delicias. Vamos a ver uno de los tantos que anota Santa Tecla. Empieza la jugada por el centro con Rodrigo Rivera abriendo para la banda derecha. Una banda por la que Santa Tecla generó mucho peligro. Queda la pelota suelta en el área. Llega casi que a pasar hasta el otro costado. Y vean el centro porque el centro va bastante pasado. Nadie la logra rechazar. Pasa muy bien por los defensas de Marte que no la logran despejar. Y Kevin Reyes, pierna derecha para poner la definición y poner uno de los tantos de Santa Tecla. El primero del partido, uno por cero, Rodrigo Rivera iniciando las acciones. Y miren nada más el pase. O sea, el pase para jugar por la banda derecha es la mitad del gol. Ese pase y después girarse para no ver. Tres de los cuatro candidatos a mejor gol inician por esa banda. Sí. Por esa misma banda. Está bien elaborada. Mira, fíjate que ese gol de Santa Tecla creo que es ADN Santa Tecla. Ese Santa Tecla ganador. Así jugaba el Santa Tecla ganador. Con la influencia de Medina, la influencia que tenía el Kiki. Están acordando del tiempo de Santa Tecla. Ahí está, ahí está. Se está viendo el reflejo de ciertos comportamientos que tenía el Kiki con su equipo en cancho. O sea, el equipo del Kiki. Mira nomás, hay optimismo saliendo de Tecla. Sí, es periquito. Se ve que es periquito. Comienza a volar el periquito. Muy bien. Démosle masita, un poquito de masita. Ahí están los cuatro candidatos al mejor gol de la semana. Y ahora pasamos a los cuatro candidatos a la figura de la jornada. Tenemos a Cheque Rivas, tenemos siempre a Guillermo Estradela buscando el doblete. Yo creo que sí lo gana. ¿Perdón? Hoy creo que sí lo gana, ¿no? No lo ganó la jornada. Deja de influir a la gente, por Dios. Y Gini Salamanca del Once Deportivo, perdón, del Jocoro, también se hace presente en esta disputa de la figura de la jornada. Vamos a arrancar con el Cheque Rivas, que no quiere cachar. ¿Por qué debe Cheque Rivas ser el candidato a la figura de la jornada? Porque fue determinante, Álvaro. Bueno, yo cacharía también a Estradela, porque creo que es mi favorito para esta contienda. Pero el Cheque lo apoyo, porque creo que es un jugador que no dudamos de su calidad. Ojalá que aquí en Chalatenango le damos esta constancia que está teniendo con este equipo que sí le está brindando la oportunidad, que él tanto buscaba y tanto enseba para seguir creciendo, porque es un jugador que está para dar muchísimo. Y en esta vez, ese entendimiento que tiene, ese jugadas de peligro que crea, no solo asiste, sino también puede encontrarse con el gol, es decisivo para Chalatenango. Ojalá que siga teniendo estos minutos y teniéndose desempeño, no tan positivo. Muy bien, y ojo, que tuvo un partidazo, que sin duda incomodó a su ex-equipo, mandando un pequeño mensaje. Sí. Aquí estoy, aquí estoy. El ex. Muy bien, Guillermo Estradela. Nelson. Es. Es. La figura de la jornada. Sí. Ese es tu argumento. Es la figura de la jornada, porque Guillermo Estradela hoy por hoy está encontrando su mejor versión, y creo, y me atrevería a decir, que hoy por hoy está en su mejor momento desde que llegó a Club Deportivo FAS. Desde que llega a El Salvador está viviendo su mejor momento, porque no solo lucha, porque es un jugador que lucha, ¿no? Que ha retrasado su posición para jugar en el equipo fascista. Lo que crea, se mueve, rompe. Es un jugador que está haciendo prácticamente todo bien en FAS por el momento. Hay que verlo, ¿no? Si le alcanza. Son dos asistencias y la nota gol también. Y ha sido, está siendo constante. Ojalá, eso iba pájaro. Porque es el segundo partido que vemos que es determinante, en el partido anterior también asiste. Pero con dos fechas todavía espero ver más de él. Hay que verlo. Que sea la constante. Eso aplica para el equipo entero. Para el equipo, claro. Pero sin duda ha sido el que ha condicionado estas últimas dos victorias para PAS. Muy bien, ahí está el segundo candidato a la figura de la jornada. Una última jugada por ahí. Ahí está. Nos vamos con Matías Coloque. Qué bueno ver a porteros. Dentro de... ¿A dónde coloca a Coloca? ¿Ah? Ah, pues no. Nadie lo descolocó porque no lograron empatarlo. Un Firpo que se lleva los tres puntos, gracias a él. Porque un limeño que tuvo la posesión, le faltó la definición. Y Mati Coloca pues que no dejó que ninguno entrara. Con uno menos. Con uno menos, correcto. Y aún así, pues le da los tres puntos a su equipo. Segunda victoria consecutiva para el equipo de El Pirpo. Y tendrá un partido muy, pero muy interesante este próximo viernes. Partido que se verá acá en Canal 4 Deportes a las 2 de la tarde. Aquí tenemos ya las imágenes de lo que fue ese partido que mantuvo su portería a cero ante el municipal limeño. A pesar de las condiciones que incomodan muchísimo a cualquier alquero. Embarrado la pelota muy lisa. Así es. Y es difícil atrapar un balón. Así que un ingrediente más a tomar en cuenta a la hora de votar. Pero fue exigido y le dijo al limeño. Ahí tenemos al tercer candidato para la figura de la jornada. Muy bien, pasemos al cuarto. Y aquí se lo tiro a... Lo cacho yo. ¿Viene de amarillo? Por supuesto. Sí, vengo de amarillo. Coincidencia, la verdad. Bueno, yo cacho a Yubini Salamanca. A Yubini Salamanca. ¿Por qué? Porque no es primer partido en el que tiene una muy buena tarde. Mucho del juego ofensivo de Jocoro. Pasa por este señor, por este hombre. Genera ocasiones de gol. Alimenta a los goleadores. Y desequilibró mucho al medio campo y a la defensa emplumada. Que no le... O sea, Yubini Salamanca es la razón por la que también Águila no logra reaccionar. Porque él se adueña de la pelota, se adueña del medio campo. Da las transiciones de balón muy bien. Y genera para que los goleadores de Jocoro puedan tener oportunidades. Creo que mucho del triunfo que se lleva Jocoro en esta jornada... Pasa por él. Pasa por Yubini Salamanca. Bueno, muy bien. Ahí tenemos ya los cuatro candidatos a la figura de la jornada. Al igual a los cuatro candidatos al gol de la jornada fiscal. ¿Cómo vota la gente? Es muy fácil, Álvaro. Específicamente en nuestro Twitter, la polémica TCS. Ahí están los candidatos. Tanto de mejor gol, usted vota por su favorito. Su figura de la jornada, vota por su favorito. Y al final del programa daremos a conocer a los ganadores. ¿Habrá doblete o no? Por parte de Guillermo Estradella, que está candidato en ambas. Candidatos, tanto de figura como mejor gol, lo conoceremos al final del programa. Nos vamos entonces con la primera pregunta de la noche para empezar a desarrollar el tema que hemos preparado para ustedes. Y hablamos de FAS. La pregunta dice así. FAS enfrenta al once deportivo en la última fecha de la primera fase del torneo. ¿Debe el Jorge Zarco Rodríguez presentar variantes pensando en la próxima fase? De eso vamos a platicar a continuación. Bueno, vamos a esperar entonces la llamada. En cualquier momento conectamos con el director técnico del FAS, Jorge Humberto Zarco Rodríguez, para platicar un poco sobre este nuevo FAS, Nelson, que estamos viendo ya despegar por fin. Tardó, pero ahí está, cumpliendo. Yo creo que había que esperar un tiempo para que comenzara a carburar, lo hemos venido diciendo, y yo voy a insistir en que toca fondo ante Managua. Y en ese momento, cuando tocas fondo, lo bueno, la buena noticia es que solo tienes que ir para arriba. Claro. Nada más. A ver, mucha expectativa entrando a este torneo por razones obvias. De hecho, habíamos analizado que para mí fue el equipo que más se fortaleció de cara a este torneo. Tenía un claro objetivo de no solo competir y buscar ganar la liga local, pero también competir y, quién sabe, luchar por la liga de CONCACAF. Hablemos de la reacción después de los primeros tres partidos de la temporada, e incluyo el de Managua. De la alta expectativa, ¿cuál fue el sentir en Santa Ana alrededor de lo que estaban viendo? Porque yo creo que nadie se esperaba eso. La duda es, ¿por qué los jugadores no funcionan? Esa era la duda. Nunca, nunca se mencionó al Zarco Rodríguez. Claro. Nunca se mencionó. Nunca se dudó de él. Nunca se dudó de él, e incluso en la interna del equipo nunca se puso en duda su continuidad. No, por supuesto. Jamás, jamás. Entonces, me parece que todo pasaba por los jugadores que entendieran, que se acoplaran, que físicamente mejoraran, porque han mejorado mucho en esa parte. Y poco a poco. ¿Crees que le jalaron las orejas a los jugadores? Claro, claro. Sin duda. Muy bien. Luego reaccionaron. Para charlar entonces un poco sobre el estado actual del FAS, es un enorme gusto saludar al director técnico del FAS, Jorge Humberto El Zarco Rodríguez. Zarco, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Saludarlo a ustedes y saludar a toda la afición, pues que siempre está pendiente de Club Deportivo FAS. Oye, Zarco, ¿alguien te llama por tu nombre completo, Jorge Humberto? Casi nadie. El mero, mero Zarco. Claro, por supuesto, es difícil, difícil. A ver si el FAS se viera en el espejo en estos momentos, Zarco, ¿qué viera? Yo creo que en este momento ya un poco más tranquilo, porque los jugadores están rindiendo más, el equipo se está encontrando. El primer partido contra Metapan, nosotros regalamos dos jugadas que teníamos en posición del balón, se las dimos a los delanteros de ellos y al final terminamos perdiendo un partido 3 a 1, que no era para un 3 a 1, pero el equipo anotó en unos momentos importantes. Y después vino el partido contra Sonsonate, donde fuimos mejores, pero 3 contraataques, 2 goles. Es bien difícil aceptar lo que se estaba bien en su momento. Después viene Managua, donde pienso que fuimos mejores. Ellos llegaron por ahí 15 minutos del segundo tiempo, sí, ellos crearon dos, tres oportunidades, nos eliminaron y eso sí, creo que fue el golpe más duro que recibió el equipo, pero lo importante es la recuperación anímica y mentalmente que ha tenido el equipo. Además de los futbolísticos, pues ya después enfrentar al once deportivo y después llegar contra Metapan en un buen partido y ganar, y el pasado domingo está ante Don Sonsonate y ahora pues tenemos la oportunidad de pelear en el primer lugar el próximo domingo. Oye, sin duda fue un arranque no solo muy difícil para ustedes, pero muy inesperado por todos nosotros. No sé, en algún momento durante esta racha, al principio de la temporada, te cuestionaste algo sobre por qué no encajaba este equipo. Lo que pasa es que mira, es bien difícil porque tenés que conjuntar todas las nuevas piezas con los que ya estaban, entonces eso cuesta, lleva un proceso. A veces pues lastimosamente las dirigencias pues no saben esperar, como los otros tres equipos que quitaron a tres entrenadores lastimosamente, porque se tiene que planificar en base a eso, esperar los resultados con el correr de los partidos. Charco, muy buena noche, un gusto saludarte. ¿Qué es lo que necesita FASA ahora? Porque he escuchado como que has pedido a otro jugador. ¿Qué te hace falta para estar satisfecho con el equipo? No, mira, yo desde el comienzo que se formó el equipo dije que estaba satisfecho con lo que teníamos y en determinado momento se presentaba la oportunidad de poder incorporar a otros jugadores. Era bienvenido y si no yo estaba contento con lo que tenemos, aunque te digo que todavía pues hay jugadores que tienen que levantar su nivel, su rendimiento, más que todo físico, porque el futbolístico lo tiene, y para que el equipo pues pueda seguir creciendo. Oye, Charco, aguantame en línea, ahorita van al equipo de producción para ver si logra mejorar la conexión, así que nos despedimos del Charco unos segunditos nada más, en breve regresamos con él. Te pregunto a ti, Nelson, ¿qué has escuchado? Porque el otro día nos comentaste sobre un vacío que todavía hay por llenar en el FAS y había intereses sobre algunos jugadores por ahí. ¿Qué has escuchado sobre ese fichaje que deben de hacer pronto? Ojo, bueno, en un principio, y el mismo Zarco lo había dicho en algún momento, necesitaba un central y un jugador por izquierda, un mediocampista. Lo del central se antojaba difícil en algún momento y lo del jugador por izquierda sonó mucho y el impasse estaba en la cuestión del salario, que no habían llegado a un acuerdo con Juan Barahona. Él quería venir, estaba listo para venir, pero no se había llegado a ese acuerdo. Y luego lo de Tomás Granito, que ahora ha tomado fuerza en las últimas horas, parece ser que faltan detalles nada más para que sea jugador de club deportivo FAS y sería una alta muy interesante para el cuadro tigrío, precisamente lo que hablábamos, en el sector medio donde le había costado mucho encontrar a ese hombre, que lo encuentra en Néstor Raúl Renderos, pero si no está, si pasa lo de la expulsión, si pasa alguna lesión, ¿quién? Bien, ¿no? Veremos si al final se concreta, pero faltarán detalles, ¿no? Por el momento. Y faltarán pocos días para poderlo hacer y concretar, ¿no? Claro, hasta el catorce. Claro, a ver, tenemos nuevamente al Zarco Rodríguez acompañándonos acá en la polémica. Zarco, sin duda ha habido un antes y un después en este equipo de FAS. ¿En qué momento notaste tú ese quiebre dentro del equipo? Yo creo que después de que jugamos contra Nicaragua, el Managua, pues se sintió el golpe anímico y después vino el compromiso de todos los jugadores hacia el equipo y comenzar a levantar su rendimiento. Profe, lo saluda Camila, que gusto poder platicar con usted. Hablando de este partido contra Managua, ¿cree que era necesario ese tipo de golpe anímico para que hubiera una reacción y obtener resultados tan positivos como los que se han obtenido después de ese encuentro? No, yo creo de que no. Porque te digo, nosotros, lastimosamente nos tocó a nosotros vivir ese momento delicado para el fútbol del club deportivo FAS. Pero también eso nos tiene que hacer crecer a todo cuerpo técnico, jugadores y en nuestra directiva, más nuestra afición de poder trabajar y ganarnos nuevamente una oportunidad para mejorar lo que se hizo en ese torneo. Zarco, profe, muy buenas noches. Siempre un placer platicar con usted. Hemos tenido la dicha también de platicar con ciertos jugadores también de FAS, como un Luis Rodríguez, por ejemplo, que en su momento nosotros platicábamos con él y él muy en confianza y muy sincero nos decía que la presión que de cierta forma se siente por tantos años sin un título, pues, quieras o no, les juega en su mente. Y como que ahora ya están disfrutando un poquito más el juego en cancha y como que ya se están liberando un poquito de esa presión. Usted como Zarco Rodríguez, como motivador y como técnico, ¿cómo o cuál es la charla que usted les da a sus jugadores para que disfruten más y no piensen en eso? Primero en la calidad que tienen todos los jugadores que han llegado, que confíen porque ellos vinieron a Club Deportivo FAS, con la diferencia pues que en los equipos grandes se tienen que ganar todos los partidos, aunque tú pierdas empates, pero siempre el siguiente tienes que ganarlo. Entonces el jugador tiene que aprender a convivir con esa situación y esperamos que todos los jugadores que llegaron se vayan adaptando día a poco y al final del torneo estemos contentos que todos nos han rendido. ¿Qué tal, profe? Le saluda a Nelson Hernández. Tuvimos la oportunidad de platicar varias veces antes de los entrenamientos y recuerdo que siempre me dijo que estaba tranquilo, porque esperaba ir para arriba con el equipo que se tiene en FAS. Ahora, por la parte futbolística, también me mencionaba que iba a volver a lo que usted más le parecía dentro de la cancha, el 4-4-1-1, 4-2-3-1, pero ¿qué tanto o cómo se llega a encontrar con Renderos en el medio y Wilma Torres en una nueva posición cuando normalmente la habíamos visto jugar por fuera? ¿Cómo se llega a esa conclusión? No, es que realmente el funcionamiento que estaba teniendo el equipo, a mí personal, no me estaba gustando. Si tú te das cuenta, la temporada pasada de 10 partidos el equipo había anotado 6 goles y comenzamos a tratar de que el funcionamiento del equipo fuera mejor. No lo encontramos, no encontramos los goles, oportunidades creadas, sí. Pero en los últimos 3 partidos yo creo que encontramos un funcionamiento tanto defensivo como ofensivo y eso realmente ahorita nos ha permitido tener un equipo compacto sabiendo que en el momento pues esto no significa nada porque el torneo solo es para dividir los equipos de los grupos y en la siguiente ronda es cuando se comenzará a sumar. Y justamente, perdón Álvaro, ese funcionamiento que usted habla, profe, mucho pasa y hay que decirlo porque es muy difícil obviar lo que está haciendo Guillermo Estradela. Ya son dos fechas en las que asiste, lo vimos de una gran, lo estamos viendo con un gran desempeño, ¿no? Siendo ese motor que guía a FAS hoy por hoy. Eso por un lado. Pero por otro lado, me quiero enfocar también en Diego Areco. ¿Cuándo vamos a poder ver esa versión de Diego Areco? ¿Qué nos hace falta, profe? Mira, con Estradela pues contento porque en el partido pasado él tuvo tres goles participación, ahora anotó dos, tuvo uno. Lo de Diego Areco, lo de Perea, yo lo dije al inicio del campeonato que ellos los íbamos a tener a finales de noviembre porque primero Perea no había venido, Diego Areco pues tuvo una sulesión, no pudo entrenar en la pretemporada, entonces les está costando, pero nosotros tenemos fe que cuando ellos estén en forma va a ser un potencial que va a tener el equipo y esperamos que ellos dos más Peñaranda nos puedan rendir. Hablando de ese potencial, Sarco, ¿qué tan cerca o lejos están de llegar al nivel que tú quisieras con este equipo? Mira, va a depender del compromiso que se tenga el jugador y cada uno en su posición, primero preparándose en los entrenamientos y después para ganarse una oportunidad y agarrar el ritmo de juego que es el siguiente paso a dar por los jugadores para que nuestro equipo pueda pelear y pueda ser un equipo competitivo durante el campeonato. Pero bajo tu óptica, Sarco, ¿cuál es el techo de este equipo? ¿Hasta dónde puede llegar? No, mira, realmente uno nunca sabe lo que sí te puedo decir, que siempre en el fútbol hay margen de mejorar como de empeorar, pero nosotros vamos a trabajar para mantener lo que se ha venido haciendo y tratar de mejorarlo y veremos si el equipo, nuestros jugadores, con la calidad que tienen, son capaces de hacerlo. Profe, Grupo A, Grupo B, ¿qué tanto se interesa en ganar el siguiente partido tomando en cuenta que se puede terminar como primer lugar? No, realmente el grupo no es lo más importante, lo más importante es la obligación que tiene que tener el equipo para con nuestra visión de salir cada partido a tratar de ganar e ir corriendo fecha por fecha y ver realmente de qué es capaz el equipo para estar en las primeras posiciones. Hablando de eso, Grupo A, Grupo B, ¿te ha gustado este nuevo formato bajo tu perspectiva de director técnico? Muy diferente a lo acostumbrado en este fútbol. ¿Te ha gustado? Realmente, a mí no personal, me ha servido mucho, porque dada la enfermedad, a la pandemia, pues nosotros decidimos no tener muchos partidos de fogueo para cuidar a nuestros jugadores y ahora nos ha servido para desarrollar a nuestro equipo y gracias a Dios ahorita va caminando y esperamos que el equipo se vaya haciendo más fuerte partido a partido. Mencionas la pandemia, obviamente ese es como el gran obstáculo que todos tienen por superar, por lo menos de aquí a que termine el 2020 y todo indica que por lo menos vamos a arrancar el 2021 aún con este gran obstáculo. ¿Qué tan diferente ha sido manejar un equipo bajo estas circunstancias? Ha sido difícil porque la mayoría de jugadores de todos los equipos, no solo de FAS, han venido con un sobrepeso, entonces nos está costando prácticamente a todos poner a los jugadores en forma y los equipos que logren eso más pronto creo que se pueden hacer fuertes y más competitivos en nuestra liga. Aquí también hemos sufrido lo mismo, ¿eh, profe? No se preocupe. Un sobrepeso tremendo, ¿eh? Oye, ¿cuál es la identidad de este equipo? ¿Sentís que ya está bien plasmada la identidad de este nuevo FAS? No, yo creo que eso tarda mucho tiempo. Uno quisiera que su equipo jugara bien a fútbol, tuviera una buena posesión de pelota, pero también fuera pulsante, tuviera profundidad y realmente anotar goles, que es de lo que vive el fútbol. Pero vamos a ver, le vamos a dar tiempo a nuestro equipo que siga jugando y que siga desarrollando y ojalá, pues, podamos cumplir nuestra visión, que el equipo sea competitivo durante todo el año. Último rival. Profe, le quiero hacer una consulta porque ya lo conocemos bastante, sabemos a lo que juega, sabemos que es muy táctico, que es muy ordenado. Quiero consultarle si el hecho, yo sé que usted estuvo afuera del país, el hecho de haber estado haciendo el trabajo remoto, a distancia, y venir y tratar de trabajar ya con el grupo y con algunos afuera, ¿fue parte de un factor que afectó que el rendimiento de FAS no fuera el esperado al inicio del torneo? No, mira, yo creo que nos afectó a todos los equipos, que no tuvimos los suficientes partidos de fogueo. Nosotros en la planificación teníamos que hacer cinco o seis partidos, pero por la pandemia decidimos mejor cuidar a los jugadores y realmente nos pasó factura al comienzo. Esperamos que ahora el equipo se mantenga compitiendo durante todo el campeonato y pueda rendir. Profe, yo quiero, disculpame Pájaro, quiero preguntarle por los demás equipos, ¿no? Ya estamos prácticamente a las puertas de la siguiente fase, poco a poco se va definiendo quién va en un grupo, quién va en otro, pero según lo que ha visto y lo que ha podido ver de los demás equipos de otros grupos, ¿qué le está pareciendo la evolución y qué tan complicada será la segunda fase y por ende la recta final del torneo? No, mira, hay equipos como Jocoro que han hecho un gran trabajo, Alianza, porque ya lo conocemos, y aquí en la zona occidental, el grupo más difícil, hay tres equipos todavía que estamos peleando por quedar en primer lugar, entonces quiere decir que es el grupo más competitivo que hay y nosotros vamos a tratar de sacar esa oportunidad y adaptarnos a lo que tenemos. Sarco, ¿vas a hacer rotaciones o vas a mantener el equipo que te está dando estos dos triunfos en los últimos partidos? Fíjate que yo el último partido pues contra Sonsonate solo hicimos la variante de Enrique, que tuvo una lección y ahora pues las únicas dudas es la de Renderos, que no va a estar, entonces tenemos otro jugador y por ahí la andaverde que está un poco resentido, por lo demás vamos a tratar de darle continuidad al jugador, porque estamos jugando domingo a domingo y porque tú juegues un partido a los dos meses en miércoles, el jugador no se va a desgastar como a veces nosotros los entrenadores queremos hacer creer, el jugador que está preparado y trabaja bien, yo creo que está preparado para jugar los tres partidos en la semana y esperamos nosotros que nuestro equipo siga así, uno no sabe si lo va a lograr mantenerlo como el equipo está en este momento. Profe, Tomás Granito, Tomás Granito. No, mira, ahorita mientras no se dé nada oficial, nosotros lo dije, estamos contentos con el grupo que formamos desde el comienzo y si en algún momento llegara otro jugador también, así es que nosotros estamos tranquilos y contentos y esperamos que nuestro jugador le pueda rendir al Club Deportivo Fácil. No dudo que después de estos últimos dos partidos estás muy contento, Rosarco, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y regalarnos estos minutos, suerte y bendiciones el resto del torneo, ¿eh? No, gracias a ustedes, felicitarlos por el programa y que sigan adelante. Muchas gracias, Rosarco Rodríguez, acompañándonos acá en La Polémica, Diana. Vámonos a leer los comentarios de la pregunta que tiene que ver también con la que tú le hacías pájaro sobre esas variantes, esos cambios que podría presentar en su once. Debe Jorge Sarco Rodríguez presentar variantes. Pensando ya en la próxima fase, vamos a ver qué dice Mauri. Variantes drásticas creo que no, pero sería bueno solidificar la defensa porque vienen equipos con ataques más fuertes que los del grupo de Occidente. Saludos. Shiro Niazán, creo que sí, siendo aficionado de FAS, debe tener variantes en su once por algún jugador lesionado. Saludos a Nelson. Saludos. Daniel Rivera, creo que ya logró confirmar, conformar más bien, un equipo que le responde, un equipo que en defensa se ha vuelto sólido, que no necesita un delantero, referente porque su medio campo trabaja muy bien, no necesita variar, dice Daniel. Muy bien, gracias por sus comentarios, nos vamos a un corte y regresamos para hablar con otro técnico nacional. La polémica. Regresamos.